La Hazaña O sea, poner a subir la mona por ahí No es tan fácil Y si usted lo logra, eso se llama una hazaña Hazaña con Z Y allá va a comenzar a subir Miren, búsquenle la comida para que va subiendo Muéstresela Miren, por ejemplo, un poquito más en la grada Para que ya va subiendo Porque ahí no le alcanza a ver Eso Miren, eso Mora Mora, tome Muéstrenle en la mano Muéstrenle en la mano Vaya hasta ahí lo va subiendo Eso, la va hablando Eso, otro poquito más Mora Ella no va a querer subir Si usted no le muestra bien el plátano No se lo va a tirar Sino que se lo pone nomás ahí Para que Muéstreselo Mora Tome Ella va a subir Quédese ahí, quédese ahí De la única manera que la hace subir es así Mostrándole el plátano Muéstreselo, hombre Tome Tome Hásele pues el plátano Para que ya Muéstreselo Ah, pero muestres Mora 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 Gracias por ver el video.